Muy bien, buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Pablo Martínez de la Universidad de la República de Uruguay. Estoy aquí sustituyendo a la colega Miriam Felfedberg que iba a coordinar esta mesa que lamentablemente no nos está pudiendo acompañar. Le mandamos además un afectuoso saludo a Miriam desde aquí. Y vamos a dar entonces comienzo concretamente a la mesa, claves para la transformación de la educación superior en América Latina y el Caribe frente a los desafíos de las desigualdades en la pospandemia. Tuvimos algunos ajustes en la integración de la mesa, por lo cual voy a detallar que nos están acompañando la doctora Gloria del Castillo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México. Bienvenida. El doctor Martín Unzue del Instituto Gino Germani de Argentina. También le damos la bienvenida. El doctor Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República de Uruguay. Bienvenido. La doctora Guadalupe Oliver de la Universidad Pedagógica Nacional de la Secretaría Académica y presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. También la bienvenida. Y el doctor Álvaro Rico, secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. También la bienvenida. Como ustedes saben, estamos un tanto justos con la agenda de tiempo, por lo cual con mucha pena debo pedirles que intentemos concentrar las exposiciones entre 10 y 15 minutos para que, bueno, podamos tener las presentaciones de todos y eventualmente algún intercambio. Si les parece, podríamos seguir este mismo orden que tenemos en el programa y entonces comenzaríamos dándole la palabra a la doctora Gloria del Castillo. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí, en este espacio, bueno, de la UNAM, pero de CLACSO 2022. Yo me voy a presentar brevemente. Soy Gloria del Castillo Alemán, soy profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y hoy también soy su directora general. Y me quiero presentar porque justo mis reflexiones tienen que ver con mis roles como profesora investigadora en el campo multidisciplinario de política pública, por eso ahorita que oía lo de bien público, bien común, bien… me hace mucho sentido, qué bueno que está eso. Y también pues como directora, en estos últimos años, pues me ha tocado tomar decisiones en un contexto de gran transformación, de gran cambio, que pues para la FLAXO ha sido una oportunidad de cambio y creo que de transformación. y no quiero dejar de mencionar que en este proceso de la FLAXO México hemos tenido pues el acompañamiento, respaldo del subsecretario Luciano Concheiro. No lo quiero dejar de hacer porque ha sido muy importante para la FLAXO México. Entonces, inicio con mis reflexiones y te pido por favor me digan el tiempo porque se me va la onda y además creo que las palabras que nos antecedieron del subsecretario, de ACSEC, del colega, me dejaron un poco dislocada de lo que yo traía. Creo que es muy importante tomar en cuenta ese posicionamiento, este proceso político de gran cambio que se está viviendo. A mí me llamó mucho la atención pues el cambio de rol de la UNESCO, pero pues estas coyunturas justo permiten poder impulsar, como se decía, las grandes transformaciones. Sin embargo, me voy a concentrar un poco, bueno, no un poco, en lo que he preparado. Y creo que para todos los que hemos estado siguiendo y participando en FLAXO 2022, el mismo título de esta novena conferencia no es menor, se ha mencionado, lo mencionaba en la inauguración Karina Batiani, tiene mucho sentido y tiene mucha profundidad y no es un título más. Entonces, me parece que ha sido un gran acierto el título de esta conferencia, que es la novena conferencia, que son las tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe, y así en plural, que son las tramas de las desigualdades. Pero también el subtítulo de esta novena conferencia me parece de lo más acertado, y eso es lo que nos llama a una gran reflexión. Yo he puesto aquí en mis notas a una gran reflexión de altos vuelos, porque como ya se decía hace unos momentos, lo que queremos construir como región latinoamericana y caribeña, son grandes transformaciones, pero que esas grandes transformaciones apuntalen hacia nuevas soluciones en un problema tan dramático y como desde política pública le llamamos un gran mal público, que son las desigualdades. El subtítulo, perdón, ya no lo dije, pues son saberes, luchas y transformaciones, y a lo que nos llama justamente es a esta convergencia de conocimiento, ciencia, política, luchas, luchas políticas entre proyectos y cambios, a las grandes transformaciones les llamamos cambios no incrementales. La clave está en cómo, desde nuestros espacios de formación, desde nuestras responsabilidades o encargos, o cargos, como decía el subsecretario Concheiro, cómo articulamos estos tres grandes ejes. Yo les diría que como profesora investigadora de tiempo completo y como tomadora de decisiones de la Flaxo México, pues hemos, yo he privilegiado, la verdad, el conocimiento, la ciencia sobre mis decisiones, con esta ventaja que además mi objeto de estudio son las políticas educativas, y las políticas educativas justamente de educación superior. Y decía este subtítulo de la novena conferencia, pues no es menor, y también se mencionaba en la inauguración, esta articulación entre ciencia, política, cambios, transformaciones y soluciones en el campo de la educación superior. Y también, bueno, quiero un poco desgranar o desmenuzar, no me voy a llevar muchos minutos, el título, ya lo decía también Luciano Concheiro, el título de este panel tampoco es menor, cada palabra, la verdad, hay que darle su justa dimensión, y justamente si lo que queremos es nuevos posicionamientos políticos a nivel regional, con esta mirada hacia resolver los grandes problemas o los grandes males públicos regionales que nos atañen. Entonces, la primera palabra, digamos, que aparece en este panel son claves, entonces, ¿qué estamos pensando cuando nos referimos a las claves? Y desde mi perspectiva, las claves son ubicar estos ejes de intervención desde política pública, pero como una… desde un posicionamiento político estratégico, de tal manera que nos permita, como región, pues tomar las mejores decisiones políticas y de política. Ya mencionaba Axel Didrickson, una agenda, una agenda muy, muy importante de… por aquí la anoté, bueno, aquí está, de temas, pues son temas, son problemas que tenemos que resolver, y creo que este posicionamiento político que se está construyendo desde América Latina y el Caribe para la región, pero en un contexto mundial amplio, pues ahí ya hay… es un posicionamiento político, ya hay decisiones políticas y lo que queremos construir, pues cuáles son esos andamiajes, esas decisiones de política educativa para poder justamente, pues, ir avanzando en esos temas. La otra gran palabra de este panel son las transformaciones de la educación superior. Y ahora aquí no me voy a detener mucho, yo creo que ya se ha dicho suficientemente explícito y claro, ¿no?, cuáles son estas transformaciones no incrementales que implican mirar desde el Estado, ¿no?, nosotros en política pública nos referimos al régimen de políticas, justamente para mirar el Estado, ese Estado, ¿no?, que tiene que tomar otro rostro, otros ejes, ¿no?, otra responsabilidad con el propósito justo de que se puedan garantizar la educación como un derecho universal, como un bien público, ¿no?, un bien común de interés social, o yo diría desde política pública, un bien con interés público, ¿no?, y esto, ¿qué quiere decir?, que el Estado asume esa responsabilidad, pero para asumir esa responsabilidad, pues, tenemos que transformar, digamos, al Estado y transformar muchas otras cosas, como es esta manera de hacer política y creo que se abre un espacio muy importante para América Latina y aquí la verdad que yo visualizo, ¿no?, visualizo obviamente a la Flaxo México, pero visualizo al sistema Flaxo. Y las otras dos palabras, bueno, son las desigualdades, ¿no?, ya también en esta agenda que se ha mencionado, Axel Didrickson mencionó, pues ahí hay varias, ¿no?, varias de las desigualdades que generó la pandemia, el tema de género, etcétera, que hay que… digo, lo digo, no porque no me clave ahorita en eso, pero que hay que resolver, creo que en México se están resolviendo varias desigualdades, a lo mejor de manera simultánea, una que me parece muy importante es la de género, ¿no?, desde la Subsecretaría de Educación Superior, está articulada una política nacional y, bueno, en ese sentido creo que contar con una ley general, ¿no?, de Educación Superior actualizada justamente a este gran cambio político que estamos viviendo ha sido muy acertado. Y, bueno, la otra gran palabra clave ha sido… es la pandemia, todos lo hemos vivido, si bien también se ha… hemos visto… la pandemia hizo más visible las brechas, las desigualdades, ¿no?, todos estos problemas públicos, también yo creo que es muy importante reconocer que la pandemia también nos midió, ¿no?, como instituciones y como sujetos para, pues, podernos adaptar, ¿no?, de la noche a la mañana, desde la virtualidad, sin descuidar nuestras grandes responsabilidades públicas que tenemos como instituciones de educación superior y como sujetos que tienen que ver con la docencia y la investigación, ¿no?, me llama mucho la atención que en esta agenda UNESCO-Congreso no aparezca, ¿no?, la investigación, pues hay que ver… a lo mejor está como… es una cosa hundida en otra palabra, ¿no?, pero bueno, pero hay que verlo, ¿no? Entonces, tratando de… el desgrane que hago o este desmenuzamiento que hago de las palabras que a mí me llamaron la atención de este panel, a lo que nos llaman, y en el caso aquí quiero hablar un poco de Flaxo México, a lo que nos llaman es, pues, a revisar, ¿no?, a revisar las teorías, los planteamientos teóricos con los cuales estamos mirando o queremos mirar estos grandes males públicos, ¿no? En el caso de Flaxo, yo los quiero invitar y espero poderlos contagiar del entusiasmo que yo personal tengo con esa propuesta, que es el debate renovado, innovador de las ciencias sociales, justo con este propósito, ¿no?, revisar los ojos teóricos, revisar si son suficientes para lo que estamos viviendo. Y yo creo que no, ¿no?, lo que plantean de grandes se plantea y creo que eso es una agenda muy importante y llegó para quedarse y en ese sentido deberíamos de hacer nuestro monitoreo, ¿no?, este monitoreo un poco cada, no sé, cada tres, cuatro años, este monitoreo de las grandes transformaciones con el propósito de que no perdamos de vista hacia dónde van esas grandes transformaciones. No nos podemos equivocar, ¿no?, como región, que esta oportunidad de grandes cambios y transformaciones nos vayan a perder de vista la solución de estos grandes males públicos, ¿no? No se hace de la noche a la mañana, no es posible, pero sí se les puede dar, digamos, ese seguimiento. Y para ese seguimiento, yo solamente apuntalo aquí una propuesta, una propuesta, digamos, teórica desde el campo multidisciplinario de política pública, que es una perspectiva de cambio de políticas, ¿no? No, 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 no pertenece, no soy economista, soy una especie de socióloga, politóloga, interesada en las decisiones, en el estudio de las decisiones y políticas orientadas a resolución de males o problemas públicos. Y esta perspectiva nos permite ver, justamente, este cambio de políticas, ver los procesos políticos que van acompañando, o los cambios políticos, ¿no?, o los cambios políticos que necesariamente van acompañando y se tienen que construir para justamente poder, ¿no?, cambiar las políticas públicas, las políticas estatales, incluso el concepto de política estatal es mucho… no solamente una política estatal, es aquella que favorece, continúa en el tiempo, no. Una política estatal es una política, ¿no?, que se desprende de un perfil, de un Estado, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante que nosotros no lo perdamos de vista, qué políticas, ¿no?, con qué políticas queremos hoy resolver estos problemas públicos, en función del tipo de Estado o de los rasgos de Estado que son necesarios para poder justamente impulsar, no cambios graduales, sino cambios no incrementales, estas grandes transformaciones. Y creo que lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Gloria del Castillo. Y le damos la palabra entonces ahora a Martín Unzue. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Martín Unzue. Yo soy investigador en temas de, bueno, políticas universitarias. Y soy director del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Y no puedo anticipar de que voy a hablar a esta altura porque, como pasa en estos momentos, bueno, venía con algunas ideas, pero todas las intervenciones previas me fueron sugiriendo algunos puntos. Sí puedo decir desde dónde voy a hablar. Nosotros hemos hecho una investigación en el último año, en el marco de unos proyectos que se lanzaron en Argentina, financiados por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, la Ciencia y la Tecnología, en el marco de la convocatoria PISAC-COVID, donde estamos, entre otras cosas, preguntándonos por algunas de las transformaciones que han surgido en las universidades durante la pandemia. Y como seguramente todos saben y ha pasado en toda la región, la pandemia supuso una fenomenal transformación de lo que estaba sucediendo en las universidades, una transformación desde ya imprevista que necesitó esfuerzos institucionales, personales, para poder llevar adelante las tareas que fueron muy significativas y diferentes entre instituciones, entre disciplinas. Y además que fueron desarrollándose a lo largo de prácticamente dos años, desde un principio en el que, por lo menos en nuestro caso, en el caso de la Argentina, el horizonte temporal de la irrupción de la pandemia resultó muy imprevisto, con mucha dificultad para poder planificar. Nosotros empezamos a tener restricciones a la circulación y lo que se llamó el aislamiento social preventivo y obligatorio, que se fue renovando cada 14 días y que en un primer momento, bueno, buena parte de las comunidades académicas, universitarias, pensaron que era una medida transitoria que iba a tener poca duración y eso llevó a que en un primer momento, bueno, haya una suerte de detenerse a ver qué pasaba y no empezara a implementar transformaciones significativas. A medida que estas disposiciones se fueron extendiendo temporalmente y que se avanzó en ese primer semestre o cuatrimestre del año 2020 y que las perspectivas de retorno a alguna normalidad se iban alejando, bueno, se empezó de distintas formas, con distintos ritmos, a avanzar en implementaciones de nuevas modalidades de desarrollo de las actividades académicas, de la docencia, de la investigación también desde ya en las universidades. Eso, bueno, se dio, como digo, de modos muy diversos en las distintas instituciones, instituciones teniendo en cuenta los recursos que las instituciones pudieron aplicar, las trayectorias que las universidades ya tenían o no tenían en la virtualización y también ciertas culturas institucionales propias de cada una de las universidades e incluso de las unidades académicas en universidades muy grandes, donde, bueno, estructuras más organizadas, más verticales, menos verticales, etc., pudieron responder de modos diversos. Lo que sí es claro es que hubo una irrupción en un momento específico, en un momento en el que diversas fuerzas venían pugnando por la transformación o por alguna forma de transformación de la educación superior, y que esto no es nuevo, lo podemos ver ya desde los discursos de la UNESCO en las conferencias, como se refería hace un rato, y también los discursos del Banco Mundial que venían de antes. Y ahí me interesa señalar que hay una suerte de continuidad entre discursos del Banco Mundial y los de la UNESCO, aunque la UNESCO muestre una cara más amigable, más legítima en alguna medida, pero que se fueron instalando y que desde ya el aporte que hizo nuestra región con las conferencias regionales, tanto la de Cartagena como la de Córdoba, fue significativo en delimitar, en poner alguna voz de alerta en algo de lo que parecía que se estaba insinuando. Y lo que hemos visto en la última conferencia, y como estaban refiriendo recién y con el documento que circularon, es que esas fuerzas transformadoras no habían abandonado la intención de orientar los cambios, y que la pandemia abre un espacio para grandes transformaciones. El viejo dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores, y hay unos cuantos que están pescando en este momento, y lo que hay en alguna medida es una disputa en torno a qué es lo que se va a pescar, una disputa en torno a cómo se va a transformar la universidad en los años por venir. Solo para generar más ruido, quiero también hacer una referencia a lo que se acordó, lo que se discutió en Córdoba en el 2018, en el evento que hicimos, y que fue además también aprovechando el centenario de la reforma de Córdoba, y que se había pensado como una instancia previa a la conferencia mundial, en un momento donde todavía pensamos que la conferencia mundial se iba a hacer al año siguiente. Eso luego quedó desvirtuado, porque durante los años que pasaron entre el 2018 y la reciente conferencia, empezaron a irrumpir un montón de otras fuerzas, con sus agendas de transformación. Y menciono por ejemplo al IESALC, que estuvo haciendo toda una serie de actividades previas a la conferencia, invitando a una serie de especialistas como Yamil Salmi, presidente de Uplanner, que si bien el discurso ha tenido alguna transformación, yo recuerdo bien los discursos o los papers que había preparado para el Banco Mundial a finales de los años 90, y que eran unos papers bastante interesantes, porque no solo definía lo que eran las world class universities, sino además sostenía que en nuestros países no había espacio para ese tipo de universidades. Porque en nuestra región las urgencias económicas no permitían generar las grandes inversiones necesarias para llevar adelante universidades de clase mundial, por las implicancias de la construcción de esas universidades, entre otras cosas en términos de investigación, de producción de conocimiento de frontera, la inversión necesaria en algunas disciplinas para llevar adelante investigación cerca de la frontera tecnológica. Que Salmi haya estado participando en los debates previos en nuestra región, convocado por un organismo regional dependiente de la UNESCO, da cuenta de cómo había algunas fuerzas que intentan ver hacia dónde va la universidad y que intentan plantar algunas ideas de hacia dónde tiene que ir. Ahora, dicho esto, brevemente quiero contar, nosotros hicimos toda una serie de entrevistas a autoridades de universidades públicas y privadas, particularmente rectores y vicerectores, hicimos entrevistas a gremios, hicimos entrevistas a docentes e investigadores de universidades de Argentina, un poco con dos objetivos, hacer un balance de lo que había sido la experiencia de la pandemia y después también preguntar cuáles sean las tendencias que ellos pensaban que iban a sostenerse, partiendo de que la irrupción de estos dos años supuso, evidentemente, un parteaguas y un momento en el que seguramente algunos de los cambios que se implementaron así forzadamente, bueno, van a perdurar. Lo primero que puedo decir es que, bueno, las visiones no han sido coincidentes, desde ya, bueno, los rectores no minimizan las dificultades que hubo en la implementación, pero creen y sostienen que las universidades han logrado gestionar de modo muy satisfactorio el proceso de cambio. La pregunta a los docentes y a los investigadores, las y los investigadores, ya es más matizada porque ahí se pone sobre la mesa que ha habido toda una serie de esfuerzos personales, una serie de esfuerzos para poder llevar adelante un proceso de trabajo que fue mucho más exigente, que supuso mucho más estrés, que dejó a algunos sectores al margen y ahí un poco en sintonía con la pregunta por la desigualdad, que creo que es una pregunta fundamental para todas nuestras universidades, hay algunas cuestiones del acceso a las tecnologías y demás que han comprometido el funcionamiento de las universidades durante esta pandemia, estudiantes sin acceso a dispositivos, sin acceso a datos o a redes de internet, también personal administrativo de las universidades con problemas de acceso a equipamientos, que se tuvieron que llevar equipamientos de las universidades para poder trabajar a distancia. Ahí hay toda una familia que dio origen, por lo menos en Argentina, a ciertas políticas públicas específicas, acuerdos con la ENACOM para el uso de datos gratuitos desde los teléfonos celulares para conectarse a sitios universitarios, que eso no cuente en los megas que disponen los planes de las telefonías, pero evidente eso también genera algunas dificultades, porque supone que tenemos una porción importante de los estudiantes que usan el teléfono como plataforma para estudiar y demás. Y después, bueno, algunas otras políticas específicas que por cuestiones de tiempo no las voy a desarrollar, algún reconocimiento salarial a gastos de conectividad para los docentes universitarios que se implementaron recién desde abril del 21, entre otras cosas. Pero a donde sí quiero ir en los minutos finales es que las transformaciones que vienen, la crisis supone una serie de peligros y también de oportunidades. La mayor parte de las entrevistas que hicimos a autoridades sostuvieron que alguna forma de bimodalidad iba a quedar. De hecho, en algunos casos incluso hemos relevado posiciones que entendían que lo que pasó con la pandemia solo aceleró una serie de cambios que venían y que eran inevitables. La virtualización de la educación superior se presentó en algunas de las voces que relevamos como una oportunidad en múltiples sentidos, una oportunidad para la movilidad de los estudiantes, una posibilidad para incrementar la llegada a algunos estudiantes. También las referencias a cierta comodidad, cierta economía del tiempo, cierta economía de recursos, de viajes, incluso de recursos de alojamientos y demás, en los casos de aquellos que se mudan para acceder a las universidades y que deben hacer inversiones importantes para desplazarse. En ese sentido, también la cuestión de la internacionalización se presentó como una posibilidad que la virtualización estaba fortaleciendo y que empieza a generar algunas preguntas sobre las que me quiero detener. Las desventajas de este proceso podrían ser, y las voy a mencionar telegráficamente, en primer lugar, un cierto peligro de comoditización de la docencia, que tiene mucho que ver con lo que refería Axel recién de la visión de la educación superior y de la educación universitaria como un bien común. La docencia y la función central de nuestras universidades y nuestras instituciones de educación superior, esa función docente presentada como una función llevada adelante por docentes anonimizados, intercambiables, que pueden transmitir contenidos que en general no producen, por eso es que no es muy sorprendente la marginación de la producción de conocimiento y de la investigación. Docentes, entonces, que son intercambiables, que se presentan como un recurso abundante, sin una formación específica, sin reconocimiento. De hecho, es muy difícil ver que en los programas que se ponen y que se ofertan online haya referencia a quiénes son los docentes de esos programas. En realidad, lo que saben están los programas y las materias, y no importa quién es el docente. Hay un segundo elemento que es la descontextualización de la enseñanza, que me parece que es un enorme problema. La enseñanza presentada como fuera del contexto de funcionamiento de la universidad, de la inserción territorial, social, de la universidad, deshistorizada también, en el sentido descontextualizada, un programa virtual que en algunos casos puede ser un programa... Tiempo, digo, una cosa más. Que puede ser un programa incluso, y ahí una advertencia, y lamento no poder decir más, pero bueno, capaz puedo retomar algo. Tenemos que tener presente lo que ha pasado en la editorial... Ahora tengo un minuto más. Podemos tener presente lo que ha pasado en el mundo editorial, el mundo editorial académico, que es un mundo muy cercano al de las universidades, donde las grandes editoriales, que son también promotoras de algunos de los cambios que acechan a la educación superior a nivel mundial, y que intentan constituir un modelo hegemónico de universidad a nivel mundial. Esas grandes editoriales se han dedicado últimamente, ya no últimamente, hace mucho tiempo, a, por ejemplo, encargar libros de texto, pagando una vez a los autores, y luego utilizando ese libro de texto indefinidamente. El peligro de que pase eso en la educación virtualizada es muy grande, de que las universidades paguen por la producción de un curso, y que luego ese curso se reproduzca infinitamente, teniendo tal vez que resolver solo la cuestión de la evaluación, contratando puntualmente evaluadores. Y lo último, este escenario, bueno, abona a la idea de construir un mercado mundial de educación superior, virtualizado, y donde sean las world class universities las que terminan absorbiendo la matrícula mundial, en muchas disciplinas, particularmente en las disciplinas que no requieren matriculación local para su funcionamiento. No es ninguna casualidad que las grandes universidades que encabezan los rankings mundiales ya dan cursos gratuitos online, y los ofrecen, y los van instalando, y los van promocionando. Y además se van fortaleciendo y se van legitimando con los rankings que juegan un papel también terriblemente crítico, y del que no voy a poder hablar por falta de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Les pido disculpas a los panelistas por estarlos apurando con los tiempos, pero bueno, es lo que tenemos. Damos entonces la palabra al doctor Rodrigo Arín. Gracias, Pablo. Antes que nada quiero comenzar agradeciendo a Claxo la posibilidad de tener esta instancia y esta mesa, que se complementa con otra que tuvimos en el día de ayer en un foro de rectores, me podrá corregir tanto Escalante como Rico, donde creo que participamos 17 rectores de la región, justamente discutiendo en clave del futuro de la educación superior y de las políticas públicas que deberían sostener la educación superior como un bien público en nuestras latitudes. como plantearon varios de quienes hablaron antes que en mi caso, la mesa anterior me cambió también el eje de la intervención. Y voy a partir de una afirmación que hizo Martín. Yo efectivamente creo que estamos iniciando una etapa de disputa del modelo universitario que va a prevalecer en buena parte del siglo XXI. Y una de las características que tiene, a la cual no voy a profundizar, tiene que ver con la posibilidad de la globalización de instituciones que a partir de soportes tecnológicos pretendan ser el canal de masificación de educación terciaria y superior en nuestra región, transformándolo también en un vector de generación de rentas económicas a otras escalas. Yo creo que ahí tenemos un riesgo marcado. No me voy a centrar en eso, pero quiero señalarlo como prólogo porque entiendo que es algo que explícitamente tenemos que encarar como desafío política desde nuestras latitudes. Primero, quiero sí centrarme en el vínculo entre desigualdad de educación superior en el siglo XXI, y lo voy a hacer desde una perspectiva doble. Por un lado, del lugar institucional que me toca ocupar a mí hoy, como rector de la Universidad de la República, y en segundo lugar, como algo que yo sí fui economista hace relativamente poco tiempo, hasta que uno ocupa algunos otros espacios, por lo tanto también voy a intentar articularlo de una visión que tiene que ver con la economía laboral y la economía de la desigualdad más en general. Por tanto, mi intención es hacer una reflexión general sobre el papel de la educación superior como soporte del bienestar social y el combate a las desigualdades estructurales en América Latina y el Caribe. Resalto, el combate a las desigualdades estructurales en América Latina y el Caribe, no solamente la desigualdad como el resultante de un proceso en un momento de tiempo concreto, sino a asumir una agenda que nuestra región tiene postergada, reconocida por las declaraciones gubernamentales, por organismos internacionales y por supuesto por la academia, pero postergada. Que finalmente, si somos capaces como región, de abordar políticas que nos permitan superar desigualdades estructurales multidimensionales que persisten y se reproducen en América Latina y el Caribe. El punto de partida también es que la convicción de que algunos elementos propios de nuestra idiosincrasia universitaria y de nuestra conceptualización de la vida universitaria en los 90 y en buena parte del comienzo del siglo XXI siguen siendo valios, en particular la noción de la educación superior como bien público, social y derecho humano a ser garantizado por los estados. Pero también la convicción que esa agenda tiene que ser renovada asumiendo los nuevos problemas y desafíos de nuestras regiones y también de otros actores. Como que acá plantea Martín, la posibilidad de tener otros actores institucionales que pretendan generalizar sus vínculos con la región a través de mecanismos asociados a la privatización del conocimiento avanzado. Voy a empezar con una afirmación que en su simpleza, con una cita que en su simpleza, creo que señala en buena medida los problemas que tenemos en este siglo XXI. Angus Ditton, profesor de la Universidad de Princeton y premio Nobel de Economía en el 2015, quien trabaja en temas vinculados a pobreza y desigualdad, en el 2015 escribió, a principios del siglo XX, la principal distinción educativa era entre egresados y no egresados de secundaria. Hoy en día, cuando el nivel promedio de la educación es mucho más alto, esa distinción es entre quienes tienen y quienes no tienen un nivel de educación universitaria. Esta afirmación señala dos elementos. En primer lugar, la relevancia de la educación superior como un espacio para asegurar trayectorias vitales no vulnerables. Y está asociado también al proceso de democratización y amplificación de la plataforma de ingreso a la educación superior. Y en segundo lugar, el hecho objetivo, que en la medida que la educación superior se transforma en una plataforma para asegurar trayectorias vitales, yo diría, ricas, comienza a ser indudablemente un espacio de confrontación política y un espacio donde los Estados tienen que comprometerse en forma directa. El primer ejemplo obvio que podemos citar acá es Chile. Es finalmente la demanda de democratización de la educación superior y el combate a los mecanismos de privatización, que son herencias también de las dictaduras, lo que posiblemente esté cambiando el sistema educativo terciario chileno, pero lo que sin duda hizo fue cambiar el mapa político de Chile. Esas movilizaciones. Podemos verlo en otras regiones. La discusión sobre la gratuidad o el acceso o el endeudamiento no es solamente un problema de nuestras latitudes. Está presente claramente en Estados Unidos y está presente también en otros contextos en donde el avance accionalógico de financiamiento privado está generando problemas sustanciales que también tenemos que observar con cierto detenimiento. Aquí hay que reconocer que en la región también tenemos diferencias estructurales y, yo diría, derivas institucionales que son distintas. Producto de las dictaduras en el cono sur, en algunos casos, producto de historias previas, pero hoy tenemos regímenes universitarios en la región que siguen estando sostenidos en la gratuidad, otros están sostenidos en la gratuidad y en el libre acceso, donde quizás no nos pongamos todos de acuerdo, pero algo que defendemos en el cono sur, en particular en Argentina y Uruguay, y otros que están sostenidos en lógicas de estratificación que presupone el acceso diferencial en función de pruebas de ingreso a distintos estamentos de educación superior. Todos, y estoy hablando del sector público, si lo combinamos con el sector privado, esto se hace mucho más complejo. De hecho, en países como Brasil o en Chile, la generalización de la educación superior vino de la mano de la ampliación de la plataforma institucional a través de unas ciudades privadas con fines de lucro, muchas veces. Y financiadas con recursos públicos. Esto lo digo porque creo que deberíamos ser cautos en hablar de la universidad latinoamericana, que sin duda tenemos hasta una historia común, una liturgia común y un conjunto de valores que no son comunes, pero nuestras derivas institucionales han sido distintas. Y desde ese lugar también tenemos que reflexionar sobre el futuro de la educación superior, si lo vemos en una perspectiva regional. Muy brevemente, voy a citar para que se entienda mi preocupación con respecto a la afirmación de Deaton. Para Estados Unidos, que sin duda es el caso más extremo, no porque, como decía Marx, el futuro de los países subdesarrollados es mirar a ser el espejo desarrollado, sino que quiero que ponen en evidencia algunos problemas que vamos a enfrentar en este siglo XXI. El salón real en Estados Unidos de un varón blanco sin educación superior, o sea, que llega a culminar solamente en cuestión secundaria, entre 1979 y 2017 cayó, en términos reales, un 13%. O sea, hoy está peor que hace 40 años atrás, prácticamente. En el mismo periodo, el ingreso nacional per cápita aumentó un 85%. O sea, el incremento de la desigualdad tiene mucho que ver con un factor diferenciador que es el acceso o no acceso a la educación superior. Esto tiene que ver también con la calidad del empleo y la pérdida, producto también de las políticas de corte más neoliberal, el deterioro de algunos santamiajes institucionales como los sindicatos. No solamente se pierde salario, se pierde en condiciones laborales, producto del outsourcing, por ejemplo, o de un conjunto de prestaciones que provenían de las empresas en relaciones de largo plazo en estas cuestiones. Y hay, en la sociología y en la economía norteamericana que trabaja en temas de desigualdad, una preocupación en el sentido de que bueno, la ausencia de acceso a la educación superior está socavando el sentido de pertenencia comunitaria más en general. Hoy en Estados Unidos hay algunos sectores que por primera vez casi que en 200 años están viendo reducir su esperanza de vida. Son estos sectores. En Europa, los sistemas de bienestar han controlado un poco más esta evolución y en América Latina y en el Caribe tenemos un periodo muy fuerte de aumento de desigualdad en los 90, producto también de un incremento muy marcado en los retornos a la educación superior y luego un cierto retroceso fundamentalmente en la era progresista en buena parte del continente en otra dirección. Pero, la generalización de la educación terciaria y superior es relativamente reciente en América Latina y en el Caribe. Nosotros, para poner un ejemplo de un país, entre comillas, donde ha evolucionado más la matrícula, Argentina. En 1971, la tasa bruta de matriculación terciaria era un 15,3% en Argentina. En 1991, cuando empieza en los planteos del Banco Mundial de asegurar el financiamiento a través del mecanismo privado era un 38,1%. Al comienzo del siglo era un 59%, hoy es un 95%. Creció y mucho y es una buena noticia. No así en todos los países, fundamentalmente el crecimiento más grande es el cono sur. Pero, simultáneamente, tenemos que reconocer como instituciones que estamos ante un nuevo proceso de ampliación de la plataforma de acceso. Eso es muy buena noticia para la sociedad en general. ¿Cómo se hizo? Bueno, acá hay un problema y quiero señalarlo con claridad. En primer lugar, hay algunas apuestas razonables. Bueno, poblaciones estudiantiles más diversas requieren diversificar las trayectorias, inclusive las ofertas educativas en un contexto integrado. Es lo que suele llamarse diferenciación horizontal. Pero, en buena medida, en muchos países de la región opera a través de la diferenciación vertical, o sea, a través de la generación de estrato de calidad que preserva la desigualdad. En algún sentido, hay un mensaje mentiroso. Las familias entienden que la educación superior es una plataforma para mejorar en clave intergeneracional, pero la oferta, la estructuración del sistema público, también público, porque acá la diferenciación vertical también opera en el sector público, termina siendo que el acceso preserva el ordenamiento de calidad y por tanto el ordenamiento de posiciones de jerarquía de la sociedad posteriormente. Cinco minutos. Esta contradicción entre estratificación horizontal y vertical creo que hay que preservarla en las cuestiones en particular. Y luego tiene que ver con el financiamiento. Los discursos del Banco Mundial, los discursos asociados a la necesidad de privatizar el sostén de las instituciones públicas, por supuesto que trasciende la región, pero tiene que ver también con asumir que acá no hay un bien público. lo que hay es un bien que se apropia fundamentalmente por el receptor de la educación y que genera pocas externalidades al resto de la sociedad. Acá hay un tema muy complejo. Si uno piensa en esta lógica, bueno, el planteo neoliberal en general es aseguramos en todo caso becas o endeudamiento para que aquellos que no pueden pagarse lo puedan hacer. Eso genera también desigualdad exposo, porque mientras que aquellos que tienen el patrimonio para sostenerse en la educación lo hacen a través de sus propios medios, quienes no lo tienen egresan con una carga que preserva la desigualdad de futuras. O sea, el ingreso neto posterior con la misma formación no va a ser igual. Esto también parte de algo que se está discutiendo en la academia más en general. Por lo tanto, requerimos no solamente asegurar gratuidad, sino asegurar que haya inversiones diferenciales que preserven el derecho del acceso y la permanencia en educación terciaria de calidad. Voy a saltearme algunos tópicos. Hay otro rol que tiene que ver con el papel de las universidades como plataforma de desarrollo científico-cultural, que de vuelta, la ausencia política sistemática, los conflictos políticos, los autoritarismos generaron que el desarrollo de las universidades con plataforma de investigación sea relativamente tardía en el continente. Y tenemos que lograr hacer converger dos desafíos políticos simultáneamente. Que las universidades sean plataformas para la generación en redes, por supuesto, internacionales de calidad. Esto no hay que defender nunca cualquier mecanismo autártico. De generación de conocimiento endógeno y simultáneamente sean el instrumento para democratizar el acceso al conocimiento avanzado. Y no es una tarea sencilla de generar tensiones en los sistemas y al interior de las pruebas universitarias. Pero la base para combatir la desigualdad es si logramos amplificar y democratizar el acceso en instituciones que preserven simultáneamente ser instituciones de investigación de calidad. Voy a terminar con tres reflexiones. En primer lugar, la educación superior debe ser concebida como parte medular de las políticas públicas y la obligación de ese Estado en el siglo XXI por lo que planteé en general. Pero tenemos que controlar y explicitar los riesgos de la estratificación que no es lo mismo que la defensa horizontal. La estratificación es un riesgo que presupone seguir seguir manteniendo las igualdades estructurales de la región. Hago una conjetura. Es posible que en un par de décadas quienes no accedan a la educación superior enfrentarán trayectorias vitales, vulnerables y frágiles en América, Latina y el Caribe también. Por el patrón de desarrollo tecnológico y por las características de los procesos de desarrollo productivo que estamos viendo en la región en general. Tenemos que apostar a la planificación de desarrollo a largo plazo a una rendición de cuentas social constante y a la transparencia institucional en general. Con un horizonte democratizador pero preservando la autonomía como un valor sustantivo de la vía universitaria en la región. Autonomía conectada. Autonomía que nos obliga a funcionar en sistemas en las universidades públicas pero en donde claramente las decisiones de política tienen que estar contenidas en los ámbitos universitarios. Sustituir los valores de la competencia al interior de la vía universitaria y entre universidades por los valores que en algún momento prevalecieron pero que los propios discursos más mercantilistas han trasladado que es la complementariedad y la colaboración entre instituciones entre equipos y en plataformas también de largo plazo. El anhelo de la reforma al del 18 americanista las universidades latinoamericanas no la hemos desarrollado. Tenemos pocos programas conjuntos de largo plazo en estas áreas. No voy a incorporar otras dimensiones que me planteé en el foro de rectores pero sí quiero terminar con una pequeña reflexión que me preocupa. Recibimos el documento sobre pronunciamiento latinoamericano y caribeño con motivo de la tercera conferencia mundial. Quien habla como rector de la Universidad de la República integro dos ámbitos de redes el grupo Montevideo 41 universidades públicas y la UDUAL integro el ámbito de conducción de ambas instituciones. Este documento no lo tuvimos a mano para discutirlo y transformarlo. Yo valoro que Argentina y México como gobiernos planteen estas discusiones porque también estamos aliados a nivel parlamentario. Pero cuidado si reivindicamos la autonomía universitaria las universidades no podemos ser solamente firmantes de documentos. Tenemos que ser capaces desde nuestras redes nuestros intercambios con otros actores de ser quienes elaboramos los documentos sobre la educación superior. Es ahí cuando nos fue bien en las conferencias previas bien en el sentido de resistencia. cuando fueron rectores universitarios quienes encabezaron estos procesos. Nos vamos a ver en Córdoba el 30 de junio y el 1 de julio estamos organizando junto con el rector Jury y también con la Universidad de la República estas instancias. Yo pretendo que este documento no sea un documento acabado porque faltan por ejemplo no se habla de la stratificación que para mí es clave. Si es una base y un aporte bienvenido sea pero tenemos que densificar nuestro funcionamiento en redes y finalmente hacer claros que por las universidades hablan las universidades y eso es absolutamente claro si defendemos la autonomía universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias Rodrigo. Damos la palabra a Guadalupe. Pablo un comentario solamente tengo una reunión con el rector Graue en un rato si la mesa se alarga voy a tener que retirarme antes de terminar la mesa. Te excusaremos entonces. Adelante Guadalupe. Muchísimas gracias. Desafortunadamente cuando a una le toca hasta el final ya muchas cosas ya se han dicho entonces en términos de tiempo voy a tratar de ubicarme en cosas que considero no se han tocado pero pues bueno creo que como telón de fondo un asunto importante es considerar tanto la diversidad como la diferenciación y la desigualdad entre las instituciones de educación superior en la región y creo que es un elemento esencial como punto de partida para dimensionar los desafíos pospandemia. Esta pluralidad considero que no es más que el reflejo de las propias condiciones de configuración socioeconómica de nuestros países. Por lo tanto el enfrentamiento de cada institución en el contexto pandémico dio lugar a mecanismos de atención si bien similares en algún punto sin embargo dieron como resultado situaciones complejas que atravesaron por las particularidades de cada perfil e historia institucional y en ese sentido yo podría decir por supuesto como todas y todos aquí desde el lugar en el que me ha tocado estar como secretaria académica de la Universidad Pedagógica Nacional como presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y como investigadora y docente de la UPN puedo decir lo siguiente por un lado considero que el marco normativo de las instituciones en algunos de los casos limita la actuación de la implementación de acciones para atender las desigualdades en torno a la serie de consecuencias materiales y de aprendizajes producto de la pandemia y de los efectos colaterales que aún no alcanzamos a dimensionar en su totalidad y en virtud de esto es necesario considerar un marco emergente que permita conciliar las determinaciones nacionales con las independencias de cada institución y así apostar por la conformación de criterios regionales que permitan colaboraciones flexibles sin duda el principal reto es la pluralidad institucional interna de cada uno de los países y no me refiero precisamente a modelos de enseñanza en lo particular en este momento me refiero a los modelos de gestión y a las legislaciones universitarias que en muchos casos están encerrados en sí mismos es por ello que la recuperación de lo que en este momento yo podría decir como marco colaborativo puede apuntalar una confluencia de acciones institucionales abiertas al fortalecimiento de intereses públicos y sociales comunes que reduzcan brechas de desigualdad aspectos clave como políticas de convergencia de integración y fortalecimiento con una perspectiva que abone al desmantelamiento de una reproducción estructural de la desigualdad la revisión de las posibilidades de la articulación dentro de la riqueza de la pluralidad institucional no sólo ataña a su modelo académico sino a su carácter jurídico administrativo y financiero que permea en el momento de bajar las políticas o programas institucionales de manera concreta y esto puede tener implicaciones en el éxito o fracaso de oportunidades educativas equitativas en el caso mexicano conviene decir que las instituciones superiores públicas cuentan con tipos institucionales que van desde las propias del estado federación hasta las estatales y municipales en un abanico que abarca desconcentradas descentralizadas no autónomas universidades autónomas por ley y otras subsidiadas por el estado además de una variedad de instituciones de tipo particular quienes a la fecha cuentan con un aproximado de dos mil setecientas noventa y seis instituciones tres mil ochocientos treinta y un escuelas y veinticuatro mil programas en su oferta lo cual hay que añadir a todo esto que el sesenta y cinco por ciento de la matrícula de posgrado asiste a algún tipo de institución privada lo cual hay que tener de manera muy clara para entender también los embates frente a la formalización después del grado y de la propia investigación y a pesar de los esfuerzos por plasmar una aproximación a la diversidad institucional estas agrupaciones en las que en muy muy general se puede organizar a las instituciones superiores en México me parece no es suficiente para entender no sólo los intersticios que se encuentran en sus marcos regulatorios o en sus capacidades financieras como he mencionado sino en combinaciones importantes que se relacionan con la trayectoria institucional y sus relaciones políticas a nivel local y estatal que dan como resultado un perfil de actuación con distintos niveles de eficiencia y que en el contexto pandémico quedaron al descubierto las posibilidades pero en su mayoría las limitaciones un segundo aspecto que considero importante son los retos económicos a nivel institucional que tienen que ver con los recursos estructurales tanto humanos como materiales y financieros y al mismo tiempo el perfil socioeconómico del profesorado del personal administrativo y por supuesto de estudiantes quiero decir que cuando hablamos de equidad en la educación superior solemos pensar en el sector estudiantil lo cual sin duda es el fundamento ese lugar básico pero también es importante considerar al resto de los sectores que constituyen ese espacio institucional que también sufren de precariedad en términos de desigualdades salariales un tercer asunto considero que es el de las políticas locales para fomentar la equidad tanto a nivel interno como a un nivel más general digamos que desde una perspectiva más de funcionalidad del sistema en la cual se genere una mayor articulación con otras políticas de tipo social que coadyuven con las políticas de las instituciones de tipo superior una cuarta consideración considero que es la condición particular de los contextos de equidad o inequidad no sólo educativa sino a nivel social en términos generales que tuvieron y siguen teniendo efectos diferenciados con la llegada del COVID-19 y sus secuelas posteriores y que por lo tanto impactan en el nivel de ingreso permanencia y egreso en condiciones emergentes y no muy accesibles para todas y todos habría que analizar cuáles han sido las condiciones de cobertura en los últimos dos años y su relación con la apertura de brechas sociales y territoriales y cabría profundizar en un estudio que revele la ubicación precisa de la cobertura una hipótesis es que y que ya lo mencionó el doctor Concheiro es que esta ha sido focalizada e insuficiente y que sólo ha profundizado las desigualdades en el caso en México por ejemplo basta con ubicar un mapeo de concentración de instituciones de educación superior para identificar grandes islas de concentración relacionadas con zonas de mayor urbanización y desarrollo de hecho hay que mencionar que el mayor número de planteles de educación superior se encuentran en zonas de alta urbanización y son escasas las que se ubican en las zonas marginales lo que implica de suyo un problema de accesibilidad un planteamiento similar habría que desarrollar para el caso de América Latina y el Caribe sí que es necesario plantear cómo ha ido creciendo el sistema pero también no perder de vista el tema de la focalización territorial pues es un componente básico desde la óptica de la equidad o mejor dicho de la ausencia de esta las cifras de expansión del sistema en nuestra región no están distribuidas horizontalmente sino que se encuentran de igual manera muy focalizadas la gran expansión de la educación superior en México se dio en la década de los 70 y 80 teniendo su pico más alto del 14% en la década de los 80 después de ahí hubo un estancamiento muy importante y no fue hasta principios del siglo XX donde ya había un 21.5 de cobertura y esto favorecido por políticas de impulso más bien a la educación superior tecnológica a finales de los 90 y también de la educación privada desgraciadamente hay que decirlo en este sentido con un perfil también muy focalizado que igualmente profundiza estas desigualdades en realidad la creación de nuevas instituciones de corte universitario en áreas del conocimiento más amplias pues fue muy escaso los tiempos de creación de grandes universidades estatales y autónomas por lo regular que se dieron en los 70 y 60 y 70 en aquellas entidades federativas donde aún no existía educación superior prevaleció ahí sin embargo hay que reconocer que el proceso de masificación de la matrícula en las instituciones públicas y existentes fue donde se da esta ampliación eso también hay que reconocer pero que por supuesto en el conjunto de América Latina tampoco logramos tener como esta mayoría digamos o por lo menos una tendencia más a la alza ¿no? tomando en cuenta como referencia a la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del Inegi encontramos que en el último reporte tenemos un dato muy relevante cuyas implicaciones atañen a las políticas de equidad y acceso y luego de permanencia en el sistema y ahí encontramos que sólo el 8% de los estudiantes de nivel licenciatura provienen del quintil de menores ingresos y la revisión por área geográfica también nos revela la distribución desigual de las oportunidades educativas a nivel superior lo que yo puedo decir ya más como en síntesis ya me ganó el tiempo es que una de las dificultades importantes que considero para la planeación y comunicación que se presentaron en una primera etapa de la contingencia sanitaria nos da los resultados que la propia ANUYES hace en su encuesta una es la resistencia o falta de preparación para migrar a un sistema a distancia y esto tiene que ver con el poco tiempo que tienes para reaccionar y tomar decisiones y actuaciones pero también es que la falta de capacidad del manejo de instrumentos digitales no solamente era de los docentes que pertenecemos a cierta generación también lo es de los propios estudiantes porque esto tiene que ver con una habilitación digital con una preparación digital estrechamente asociada al capital cultural y económico para poder tener una máquina me parece que tenemos muchos retos muchos elementos les agradezco lo traté de hacer lo más rápido posible muchas gracias muchas gracias Guadalupe por tu aporte y por el uso del tiempo también y le damos la palabra a Álvaro Rico muchas gracias Pablo voy a señalar algunos puntos que me interesaban sin gran esfuerzo narrativo de mi parte en aras del tiempo y un poco el cansancio de todos nosotros pero desigualdades y claves para las transformaciones en la educación superior ya se ha dicho las desigualdades y sus tramas es la convocatoria central de la novena conferencia de Claxo es un buen ejercicio analizar el tema de las desigualdades en la educación superior y en las universidades en particular es un buen ejercicio no solamente en la capacidad que tengamos de los señalamientos en torno a las desigualdades estructurales o sistémicas sino también y por sobre todo un buen ejercicio autocrítico sobre nuestra propia reproducción de las desigualdades al interior de nuestras instituciones o su invisibilización o su naturalización y en este sentido en este segundo sentido sin por eso ser menos importante creo que las universidades en la región han hecho un gran esfuerzo a veces obligadas por situaciones conflictivas que han estallado en la realidad y no han sido previstas pero han hecho un gran esfuerzo por tratar de acompañar un cambio cultural y de época incorporando en el tratamiento institucional de situaciones desiguales lógicas en torno a valores y soluciones en torno a un relacionamiento acorde entre las personas yo podría llenar de ejemplos y ustedes mucho más y no se trata demagógicamente de enumerar situaciones pero ¿cuántos problemas en algún momento como decano de la facultad de humanidades teníamos cuando había que cambiar los formularios de inscripción a los alumnos y estaba el tema del género ¿sí? M o F y la tiempo que llevaron las discusiones y las negociaciones en torno o los cambios de apellidos en función de transformaciones voluntariamente resueltas por la persona en torno a a su sexualidad o los problemas de accesibilidad en nuestros edificios de señal ética para las personas con escasa visión la cultura proferocéntrica que es de alguna manera una versión intelectualizada de la cultura machista y que entabla relaciones de poder y de superioridad en el vínculo docente-alumno alumnas o docentes mujeres y docentes varones en fin no se trata de hacer una autocrítica trágica pero yo creo que también debemos tener capacidad de saber mirar hacia adentro porque hemos aprendido que el tiempo de las transformaciones del mundo demora mucho y está lleno de fracasos pero el tiempo de las transformaciones de nosotros como personas y de las instituciones que orientamos si tiene una mayor capacidad y una directa capacidad de transformación y no lo debemos ignorar a la hora de analizar el tema de las desigualdades también quisiera referirme así enumerativamente y algo desordenadamente que cuando hablamos de desigualdades más de tipo estructural ahora en la educación superior estamos hablando de una situación inequitativa que afecta a una generación de jóvenes y adultos que es un sector numérica y funcionalmente muy importante para una sociedad y su futuro en estos eventos o en general en los ámbitos en los cuales nosotros nos movemos o yo personalmente hablamos de estudiantes pero casi no hablamos de jóvenes y sin duda ¿qué quiero decir con esto? que pienso por lo que ha dicho el secretario y otras intervenciones que la brecha entre estudiantes y jóvenes se ha acrecentado a nivel de nuestra sociedad que cuando hablamos de estudiantes hablamos de jóvenes incluidos integrados en el sistema que cuando hablamos y celebramos y claro que hay que celebrar el aumento de las matrículas universitarias estamos hablando de jóvenes que han llegado a la culminación de tramos importantes de su formación y que inician el camino de la educación superior pero hay muchos más jóvenes que no son estudiantes y que cuando hablamos de políticas de educación superior y de políticas a este nivel tendríamos que incorporar quizás no lo hacemos en defensa de las autonomías de las universidades que formamos parte en lo que hagamos desde la educación superior y desde las universidades en particular de una gran política de atención a los sectores juveniles en nuestros países estamos resolviendo eso así como hay políticas focalizadas sobre la minoridad sobre la tercera edad sobre la pobreza hay políticas sobre la juventud en la cual en mi país se habla de la tarjeta joven o del acceso a bienes culturales pero nunca se habla de las metas educativas incluyendo la educación superior que pueden en un nivel macro ayudar a transformar relaciones sociales y bienestar social en términos menos particularistas entonces me parece que este aspecto lo tenemos que tomar lo tenemos que tener en cuenta que cuando tomamos el universo juvenil y las desigualdades en este segmento de la población en general la exclusión social en nuestras sociedades y caribeñas latinoamericanas y caribeñas y la relación entre incluidos excluidos en el sistema se ha ensanchado mucho más esta descripción tiene efectos a otros niveles de desigualdades y acá está un poco el tema de por qué la desigualdad en el acceso a la educación superior ocupa la centralidad que tiene que tener y que bregamos porque tenga porque la desigualdad en el acceso o en la continuidad de los estudios o la exclusión de los sistemas educativos generan un conjunto de otras desigualdades equivalentes o concatenadas que terminan justamente configurando lo que el título de Claxo señala las tramas porque no es un problema solo de la desigualdad puntual pura y dura es un problema de la telaraña del vínculo social del relacionamiento que desde una desigualdad o desde una violación a los derechos humanos luego se genera en otras dimensiones de las vidas personales grupales y de una sociedad el incumplimiento del principio de la educación como un derecho humano universal también violenta otros derechos vinculados por ejemplo los efectos a eso ya se ha referido Rodrigo el rector los efectos en jóvenes que por sus carencias educativas no ingresan al mundo del trabajo o a condiciones laborales y salarios dignos por su no formación y que se mantienen dentro de sectores ocupacionales informales o que son lisa y llanamente desocupados o con mayor capacidad para ser captados por parte del mundo del delito y de las redes de narcotráfico y entonces analizamos luego los índices de violencia y la juvenilización de la violencia delictiva y no la vinculamos a otras variables como por ejemplo las educativas que son nuestra preocupación central y están directamente relacionadas cuáles son los índices de desocupación juvenil por qué impacta sobre todo la desocupación en los tramos jóvenes y por qué el componente fundamental de los sujetos del delito en nuestros países son principalmente jóvenes otro ejemplo de estas equivalencias de desigualdades a partir de del no acceso o de la negación al acceso a la educación superior afecta no solamente las realizaciones de las personas vivimos en un capitalismo donista vivimos en un capitalismo del deseo permanente vivimos en un capitalismo de las satisfacciones entonces cuánto se altera la subjetividad de las personas jóvenes que tienen otra noción del tiempo de la rapidez de la realización pronta cuánto afecta en la autopercepción cuánto afecta en la autoestima cuánto afecta en en la valía de sí mismo el el no acceder el no progresar el no tener movilidad a través de los tránsitos a nivel educativo cómo reparten nuestras sociedades los premios y los castigos sociales y deja afuera a los jóvenes que fuera de ese sistema de premiaciones formalizadas y tradicionales buscan otras premiaciones o en el deporte o en la valentía de la transgresión o en el delito mismo otras formas de ser reconocidos en tanto individuos entonces creo que también cuando hablamos de desigualdad no estamos hablando de la desigualdad por supuesto tradicional importantísima de la pobreza ¿no? o del no acceso material a la educación estamos hablando también de desigualdades en los aspectos subjetivos simbólicos de reconocimiento hay un nivel que se ha incorporado en este mundo contemporáneo de los reconocimientos que incluso pesa más que la realización material o que el progreso a esos niveles tengo cinco minutos quería mencionar se ha hablado de que otro fenómeno en el que se manifiesta la desigualdad en la educación superior a nivel institucional es en la estratificación de la educación superior la estructuración en categorías de mayor o menor nivel o rankings de excelencia de las instituciones que luego se traslada a la reputación de los títulos otorgados a las mayores remuneraciones sociales y a la mayor diversidad en las opciones de empleo esto también se da en el sector público porque cuando hablamos de universidades más grandes y más pequeñas hablamos en un sentido positivo indudablemente pero también hablamos en un sentido de exigir cooperación a las universidades de mayor tradición de mayor porte de mayor capacidad instalada porque también en el ámbito de las universidades públicas América Latina tiene no solamente una gran diversidad sino una gran desigualdad en los desarrollos y por lo tanto las políticas de cooperación tienen que ser interuniversitarias interinstitucionales y no solamente hacia afuera o hacia agentes de otro se habló de la privatización nada para agregar se habló de las desigualdades emergentes de la pandemia nada para agregar sino para para acompañar pero yo voy a decir por último o penúltimo algo de lo que no dijimos y que también está incidiendo hoy en día grandemente en nuestras realidades universitarias la migración la migración la migración interna la migración en el continente para no hablar solo de la guerra a nivel mundial y como la migración forzada ha incorporado nuevos sujetos nuevos sujetos de la política aunque no siempre ciudadanos los desplazados los emigrados los exiliados los apátridas y los refugiados y eso está llenando nuestras universidades en el en el continente por lo tanto muchas veces el esfuerzo que han hecho las universidades y ha costado y no se ha concluido creo yo en lo que conozco es para dar acogida a ese universo de migratorio que ingresa a nuestras instituciones públicas también transformando hacia una mayor interculturalidad o multiculturalidad hacia un mayor sesgo interétnico lo que a veces son conformaciones ético-culturales muy nacionalistas muy vinculadas en torno a los parámetros tradicionales de conformación del Estado y de nuestras naciones y una cosa es aproximarse a los efectos de la migración leyendo o como enfoque cultural y otra cosa es compartir con el migrante un aula de clase con culturas diferentes con tradiciones diferentes y con competencias que indudablemente se incorporan con recursos escasos y con empleos disminuidos y entonces ahí también tenemos un cambio cultural muy importante que atender las mayores desigualdades siguen siendo a nivel estructural a nivel sistémico porque el sistema está conformado para generar y reproducir desigualdades por lo tanto un papel fundamental de las universidades públicas hoy es su papel político en la denuncia de la pobreza en la denuncia de las políticas punitivistas en las denuncias de la violencia de género en la denuncia de la criminalidad de la minoridad y muchas veces el papel hoy día de las universidades como actor político ha sido debilitado en sus ataques a las autonomías universitarias en sus recortes presupuestales pero también en nuestras autocensuras porque en nuestros vínculos privilegiados con los estados para obtener recursos la voz pública de las universidades denunciando lo que son situaciones desiguales muy generalizadas o discriminatorias o violatorias también se paga por lo tanto nuestra formación universitaria ciudadana ¿sí? nuestra lucha por los mejores ideales de la humanidad y el rescate de nuestras tradiciones a lo largo de la historia desde el Córdoba del 18 hasta el 68 y hoy día me parece que es un tema fundamental dentro de esta capacidad de ejercer la conciencia crítica y la responsabilidad social de nuestras instituciones muchas gracias muchas gracias Álvaro tenemos que ir cerrando por temas de agenda simplemente dos minutos para una síntesis imposible entre paréntesis de lo aportado debido a la riqueza de los aportes pero nos interesaba ubicar también lo planteado en la mesa dentro del eje del derecho a la educación políticas públicas y alternativas pedagógicas y uno de los elementos que en el eje viene quedando claro es que estamos en un momento de disputa por el sentido de la educación por el sentido de la educación pública y del derecho a la educación y aquí agregamos una disputa por el sentido de la universidad y por el sentido de la universidad pública aquí se planteó la disputa en temas del modelo universitario el impacto de la globalización de las propuestas de virtualización de la educación superior la construcción de un mercado mundial de educación superior la necesidad de atender a las redes de influencia y de gobernanza que se generan para influir en la redefinición del lugar de nuestras universidades ante los nuevos desafíos y se plantearon muchas claves para la transformación que simplemente voy a enunciar una mirada crítica de nuestro papel en la producción de las desigualdades pero también la valoración de nuestros esfuerzos por superarlas una mirada crítica a la agenda de los organismos internacionales el trabajo desde posicionamientos latinoamericanos disputar el concepto de universidad recuperar nuestras políticas de intervención en pandemia interpelar al Estado y a las políticas públicas desde la perspectiva de la educación superior actualizar nuestros principios históricos definir ejes de intervención estratégicos pensar el tema del financiamiento reivindicar la centralidad de la producción de conocimiento la educación superior como plataforma para asegurar trayectorias vitales y sociales su aporte a la democratización profundizar intercambios entre universidades autónomas más allá del papel de nuestros gobiernos criterios regionales para colaboraciones flexibles no olvidar el papel político de nuestras universidades y el trabajo ante las migraciones como objeto de la política universitaria y cerraría con pensar el largo plazo desde una dimensión prospectiva que entiende el futuro como construcción y no como algo simplemente dado como un simple objeto de monitoreo que tiene que ver con la defensa de la autonomía la articulación con la sociedad la universidad como parte de un proyecto de defensa de los derechos humanos y de supresión de las desigualdades en nuestros países va como muy breve síntesis agradecemos a los panelistas y seguimos aplausos 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 aplausos